¿Dónde entrarán esos sueños? Esos sueños de comparativo que nos dan esperanza y nos mantienen unidos ¿Dónde entrarán? Mi querido amigo, te fuiste con el tiempo, por un camino conocido Ese paso está esperando, ese paso está encendido Nuestro rock and roll está sonando, nuestro rock and roll, si le digo ¿Dónde andar? Mi querido amigo, te fuiste con el viento, por un camino conocido 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 Gracias.